El miembro del Buro Político y Primer Ministro de la República de Cuba, Manuel Marrero Cruz, en visita a la provincia de Holguín recorrió, junto a las máximas autoridades del territorio, el municipio de Jibara para valorar sectores de interés económico y social. En intercambio con la población conoció criterios sobre la situación de la vivienda, los abastecimientos, la producción alimentaria y los precios en el municipio. Además, escuchó opiniones de los vecinos de la Circuncricción 19 y del barrio El Guirito acerca del estado de los viales, la solución a problemas de la comunidad y otros planteamientos históricos. En territorio jibareño, por donde Marrero Cruz es diputado al Parlamento cubano, sostuvo un encuentro con los miembros del Consejo de la Administración Municipal y otros directivos de organismos, enfocado en temas como los indicadores económicos, la producción de bienes y servicios, el impulso del turismo, el rescate de las industrias locales, las tradiciones pesqueras flexibilizando la ley de pesca, la transformación de la imagen de la ciudad, así como la protección del patrimonio arquitectónico. La agenda de trabajo del jefe de gobierno incluyó recorrido por la localidad de Velasco, donde visitó el sistema de atención a la familia y la farmacia en proceso de reparación. Intercambió de igual manera con productores, delegados y presidentes de los consejos populares. En ese momento instó a incentivar el aporte a la economía y ofrecer respuesta a las preocupaciones del pueblo. Desde Holguín, Claudia Maracruz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.